¡Suscríbete al canal! 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 Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo Sin desesperarse tratando de romper el empate Vamos a tener que salir desde el costado, no pudo ser este pase Piernas descansadas para encarar el partido ahora Nacho Fernández Beltrán Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano ¡Péguele Maestro, péguele! ¡Gol! ¡Y otra vez el tono arriba! Bueno y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa Lo consiguieron y convirtieron Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1 Cerruti Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile Pónganle música, todo lo que quieran Magistral Nacho Fernández Enzo Pérez Nacho Fernández Intercepta y recupera la posición Está reclamando compañía Bien, el arquero en ese movimiento Está siendo presente, dejando en claro que hay seguro en el arco Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Ahí la jugaron en corto Oportuna intervención levantando el balón Buena manera de cortar esa pelota Hay bandera levantada, a mí me parecía que partía habilitado Quedan 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos Está cerca el final y esta oportunidad puede darles el empate Intercepta y sale bien con el balón Estaba bien para impedir ese cintro Se juega ya el minuto 90 de este partido Hasta acá llegamos el clásico Es historia para los locales Ahora mismo es difícil hasta reconocerse Tras la derrota sufrida en este partido tan importante Este partido se pierde por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión cuando se tenía que definir Y ese gol en contra Pues marcó el ánimo del partido No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte